Buenos días a todos, nuevamente aquí con otro video de pilates, espero que estén muy bien, con muchas energías y muchas ganas de hacer la clase el día de hoy. Hoy vamos a estar preparada una clase pura y exclusivamente en esterilla, colchoneta, vamos a trabajar el peso corporal, vamos a trabajar todas las articulaciones, vamos a hacer ejercicios combinados, pero principalmente movilidad articular, no vamos a agregar peso, resistencias ni nada. Como siempre vamos a comenzar con la entrada en calor, vamos a continuar con la clase propiamente dicha, con todos los ejercicios, y luego vamos a hacer los estiramientos, muy importante los estiramientos, ¿por qué?, porque eso hace que estemos más relajados después del entrenamiento, que al otro día no tengamos agujetas, que la recuperación sea mejor y el cuerpo se recupere de manera mejor, después del entrenamiento, post de entrenamiento, ¿vale? Bien, vamos a comenzar, espalda derecha, les aconsejo que el que quiere puede tener una espalda, una pared atrás, cerca de una pared, pueden trabajar para mejorar la postura y no estar tan forzado a la hora de mantener la postura derecha, por ejemplo de esta manera, ¿vale? Entonces, comenzamos con la entrada en calor, puede ser la entrada en calor de pie, puede ser sentado, hay muchas maneras, no hay una sola. Bien, comenzamos con las cervicales, voy de un lado, voy del otro, recordamos que a la hora de hacer pilates, lo más importante es la respiración por la nariz, inhalo la nariz, exhalo por la boca, movimientos lentos y controlados, ¿vale? y trato siempre de concientizar sobre mi cuerpo, ¿qué quiere decir eso? Que cada ejercicio que yo estoy haciendo, trato de reconocer la parte del cuerpo que está trabajando, trato de sentir los músculos que están trabajando, que intervienen en ese ejercicio, en esa articulación. Movimientos verticales, de un lado hacia el otro, voy y vuelvo, voy y vuelvo, espalda derecha, puedo poner los pies así, extendidos, hombros atrás, de atrás hacia adelante, muevo brazos, inhalo, movimientos verticales, movimientos verticales, movimientos verticales, movimientos verticales, movimientos verticales, articulación del hombro, hacia adelante, perfecto, movimientos verticales, movimientos verticales, definidos, humanas de главное, carja de ropa de muñecas, pueden ir hacia arriba, hacia abajo, brazos, sigo moviendo los brazos, entro en calor, caderas, de un lado hacia el otro. Este es un buen ejercicio para entrar en calor y también para poder hacer a la hora del ejercicio e incorporarlo a la rutina. Vamos con rodillas, flexiono, extiendo, flexiono y extiendo. Ejercicios simples, inhalo, exhalo, abro, cierro, abro, adultores, cierro, están trabajando, la cadera está entrando en calor, tobillos, círculo con los tobillos, hacia el lado opuesto, 1, bien amplio, 2, 3, 4, rotación externa, interna, externa, interna, 3, 4, 5, flexiono un poco rodillas, relajo cervicales, me pliego y me pongo derecho, me pliego, perfecto, una vez más, perfecto. Inhalo, espalda derecha, inhalo arriba, inhalo, inhalo, una vez más, perfecto. Bien, los ejercicios que vamos a hacer los voy a mostrar tanto, algunos estando horizontal y otros estando vertical a la cámara, ¿vale?, para ejemplificar y mostrarlos mejor. Bien, vamos a continuar con la clase, entramos en calor, tobillo, rodilla, cadera, vértebras de toda la columna vertebral, cervical, codo, muñeca, hombro, espectacular, 5 minutos, una buena entrada en calor, nos va a ser mucho más beneficioso que comenzar el ejercicio de un momento a otro. Bien, vamos a continuar, primer ejercicio, me apuesto, me apuesto a la colchoneta, planta de los pies apoyadas, pierna extendida arriba, brazos hacia abajo, y cojo aire y abro, y bajo, cojo aire y abro, y cierro. Uno, dos, tres, abro, cuatro, inhalo, sostengo, lento, exhalo, sigo, ocho, el que puede abrir mucho, abre mucho, el que puede abrir poquito, abre poquito, cada uno hace lo que pueda, diez, aflojo, bien, diez con una pierna, diez con otra pierna, cambio la posición y lo muestro de este lado con otra pierna, una pierna flexionada, brazos hacia el costado del cuerpo, extiendo la rodilla, inhalo, exhalo, dos, y vuelvo, tres, y vuelvo, cuatro, y vuelvo, cinco, inhalo, exhalo, control, 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 lento, y abajo, perfecto, abro y cierro piernas, para descansar, aflojar, siempre tiene que haber recuperación, bien, puedo mover cadera de lado a lado, rodillas, de lado a lado, recupero, próximo ejercicio, el número dos, en esterillo y colchoneta, manos debajo de los glúteos, dos, rodillas extendidas, y perdón, flexionadas al pecho, y desde allí, pateo hacia arriba, y aflojo, ¿se entendió? entonces, rodillas arriba, y uno, aflojo, dos, pateo, aflojo, tres, cabeza relajada, aflojo, cuatro, panza dura, cinco, muestro los otros cinco, en otra perspectiva, lateral, de costado, cinco, cuatro, cuatro, tres, dos, uno, aflojo, muy bien, relajo, para relajar puedo extender las rodillas, saco las manos debajo de la cola, muevo los tobillos, recupero, brazos hacia atrás, círculos lentos con el tobillo hacia un lado, hacia el otro, siempre tiene que haber una recuperación, rotación, y una relajación, rotación interna, y externa, bien, próximo ejercicio, ejercicio, planta de los pies apoyadas, brazos adelante, de mi cuerpo, cuando arrastro las piernas, extiendo los brazos hacia atrás, cuando las vuelvo a poner y apoyar, los brazos adelante, va, uno, puedo hacerlo rozando, arrastrando los pies, o puedo hacer levantando y apoyando, vale, dos, y vuelvo, tres, arrastro, una posibilidad, y vuelvo, cuatro, ocho, inhalo, cuando me estiro, exhalo, cuando vuelvo, cinco, movimientos lientos y controlados, seis, siete, ocho, nueve, diez, perfecto, muy cómodo de costado, me siento, relajo, hombros, cervicales, piernas, inhalo arriba, exhalo, inhalo, exhalo, exhalo, perfecto, vamos a continuar con otro ejercicio, me pongo de costado, me siento, apoyo a la planta de los pies, y vamos a trabajar el abdomen, bueno, los abdominales, entonces, cuando subo, las manos, las piernas flexionadas, los pies apoyados, las manos arriba de los cuádriceps, de los muslos, cuando subo, deslizando los brazos, las manos hacia las rodillas, pego el mentón al esternón al pecho, y soplo, exhalo, relajo, inhalo, relajo, ahí va, ¿se entendió? vamos a hacer diez repeticiones, exhalo cuando subo, inhalo cuando subo, uno, dos, y bajo, despego un poquito la espalda del suelo, uno, tres, y va, cuatro, y va, cinco, y bajo, seis, y va, siete, y va, ocho, y va, nueve, y va, diez, y va, aflojo el abdomen, aflojo las piernas, perfecto, respiro, manos arriba del pecho, más relajo, inhalo, exhalo, nariz, y boca, nariz, y boca, perfecto, perfecto, manos abajo de la cola, y vamos a hacer piernas suspendidas, una bicicleta, una bicicleta, lenta, y grande, trabajando bien, el abdomen, la tripa dura, sin despegar el culo del suelo, y extendiendo la rodilla lo más que puedo, vale, vamos a hacer tres bicicletas de cinco segundos cada una, manos abajo de la cola, o al costado del cuerpo, llevo las rodillas al pecho, y dibujo la bicicleta, va, cinco, cuatro, tres, inhalo y exhalo, dos, uno, aflojo, relajo un poco, cinco, me preparo para la próxima bicicleta, rodillas, arriba, bicicleta, cinco, siempre respirando, inhalo por nariz, exhalo por la boca, cuatro, rodillas al pecho y pateo, rodillas al pecho y pateo, dos, uno, aflojo, perfecto, respiro, una vez exhalo, y nos preparamos para la tercera y última bicicleta, rodillas arriba, y, cinco, cuatro, tres, movimientos lentos y controlados, dos, uno, extiendo bien la rodilla, aflojo, perfecto, aflojo, perfecto, respiro, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, exhalo, relajo cervicales, bien, vamos a hacer un ejercicio combinado, piernas y brazos, me pongo en la colchoneta boca arriba, a nivel de costado, después roto, piernas extendidas, brazos al costado del cuerpo, y cuando hago rodilla al pecho con la pierna derecha, hago brazo atrás con la mano contraria con la izquierda, y apoyo, izquierda con la derecha, apoyo, y derecha con la izquierda, ¿se entendió? ejercicio de dos tiempos, inhalo, exhalo, ¿listos? va, uno, inhalo, exhalo, dos, tres, cuatro, codo estirado, brazos bien atrás, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, aflojo, relajo, les muestro cómo relajar, las dos rodillas hacia un lado, los brazos hacia el lado opuesto, mantengo tres segundos, cambio de lado chicos y chicas, repito, si hay algún ejercicio que les duele, les molesta, les incomoda, no lo hacen, junto a los pies dejo las piernas abiertas, uno a un lado, otro hacia el otro lado, relajando aductores, mientras tanto recupero, pulveros, inhalo, exhalo, perfecto, bien, vamos con otro ejercicio, quiero que hagamos, rodilla al pecho, uno, extiendo, dos, flexiono, tres, apoyo, cuatro, y cambio de pierna, uno, dos, tres, cuatro, vale, cinco con cada pierna, diez en total, va, uno, dos, tres, cuatro, inhalo, exhalo, inhalo, siempre respirando, no se olviden, movimientos, como, lentos, y controlados, nunca dejo caer un segmento corporal, nunca dejo caer la pierna, yo la sostengo, la controlo, extiendo, flexiono, relajo, uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, dos, tres, cuatro, inhalo, última, perfecto, espectacular, como venimos, como venimos, dos, escuché que es bárbaro, perfecto, separo las piernas, aflojo un lado, inhalo, exhalo, aflojo, un hombro y un hombro, reincorporo derechito, relajo la espalda, derechito, inhalo, perfecto, vamos con otro ejercicio, no me afloja, hoy estamos metiendo mucho ejercicio de tripa, de abdominales, para sostener los ejercicios, bien, vamos con manos debajo de la escuela, ejercicio difícil, bueno, no tanto, sino que requiere coordinación y que tengan fuerza abdominal, rodillas al pecho, extiendo las piernas y dibujo un círculo, uno, vuelvo al medio, dos, tres, cuatro, el que no puede lo hace con las piernas más flexionadas, cinco, ok, seis, manos debajo de la cola, siete, puede ser un círculo grande o chiquito, ocho, por ejemplo, chiquito, nueve, diez, aflojo, perfecto, cae la rodilla de un lado, al otro, chiquito, aflojando, mucho trabajo abdominal, mucho trabajo abdominal, y vamos a hacer un último ejercicio, último ejercicio, brazos abiertos, planta de los pies, apoyar hacia el suelo, porque voy a levantar el culo del suelo y apoyar, y al mismo tiempo, aplauso arriba, exhalo y abro brazos, y bajo el culo, último ejercicio, uno, inhalo, dos, todo controlado, tres, no me apuro, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, bien arriba del culo, nueve, última, inhalo, exhalo, perfecto, excelente, una vez que terminamos de hacer la entrada en calor, al principio, y todo el entreno, que este fue el último ejercicio de toda la batería de ejercicios que hicimos hoy, ¿qué nos falta?, la vuelta a la calma, la relajación, la recuperación de la frecuencia cardíaca, la postura, siento mis latidos de corazón, si está muy agitado, tengo que bajar, carótida, pulsaciones, radial, la antena de la radio, baja hacia la muñeca, con estos dedos, bien, vamos a pasar los ejercicios de estiramiento, me voy a poner de esta manera, así nos pueden apreciar mejor, vamos con las dos rodillas al pecho, y al mismo tiempo inhalo y exhalo, las dos rodillas al pecho, exhalo, inhalo y exhalo, el que no se puede coger de las rodillas al pecho, se coge del recto femoral, de atrás del muslo, atrás de las rodillas, el que no llega, extiendo una pierna, dejo una sola rodilla al pecho, me relajo, exhalo, inhalo con la nariz, exhalo con la boca, cambio de pierna, exhalo con la nariz, exhalo con la boca, cambio de pierna, exhalo con la nariz, exhalo con la nariz, perfecto, exhalo con la nariz, último ejercicio, vamos a dejar caer las dos rodillas ajantitas hacia un lado, brazos hacia el lado opuesto, contrario a las rodillas, relajo, Cambio de lado, hoy fue la clase en suelo, en esterilla, me pongo del costado, apoyo las rodillas y me siento sobre los talones, brazos adelante, el que puede lo hace, vuelvo a la posición inicial, me siento espalda derechita, recuerden puedo utilizar la pared, me concentro, me relajo, siento mi cuerpo, como bajan las pulsaciones, se relaja, inhalo, una vez más, perfecto. Y eso fue todo chicos por el día de hoy, y chicas, espero que les haya gustado, recuerden tener una botellita o un vaso de agua para hidratarse si quieren durante la clase, que no les vendría mal, y nos estaremos viendo pronto en un próximo video de Pilates, ¿vale? Que tengan un buen día. Muchas gracias. 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 Gracias.